Bienvenidas a Aloy Ranchu. Esto es muy raro porque estoy hablando a las cámaras y hay público. O sea, ahora parezco broncano o algún tontainatero de estos, pero bueno, voy a ser mucho más maja. Bien, pues nada, bienvenidas a Aloy Ranchu de octubre de 2022. No me acuerdo cuántos hemos hecho este año ni nada, pero bueno, ya sabéis que no ser previsibles es una de nuestras virtudes. Entonces, bueno, pues estamos en directo en las redes y en la nube y en todo, pero además estamos haciendo el primer Aloy Ranchu con público desde no sé cuántos también, ¿no? Entonces, las personas que nos estáis viendo desde vuestras casas o desde diferentes lugares, bueno, pues si estáis acompañadas guay, pero aquí hay gente del público. Entonces, voy a explicar el funcionamiento de esta vaina. Es un consultorio en el cual vosotras preguntáis cosas y yo respondo. Bueno, tenemos varias vías de preguntar. Una es el teléfono. Normalmente tenemos el teléfono fijo de pícara, pero hoy, como no estamos en pícara, no es el teléfono fijo de pícara, sino el 647-347-005, que es este, que tiene auricular y todo. Vale. Esto es para las personas que estéis en vuestras casas o donde cada una esté, os estáis escaqueando de trabajar y todo maravilloso. Eso. Y luego, ah, y también hemos traído estos para las que estáis aquí. Cuando mire por encima de los aparatos es porque os estoy hablando a vosotras. Tenemos el monográfico, ya no soy esa mío, que ya no soy esa doblemente, pero sigue habiendo ejemplares, así que también lo podéis comprar y todo. Entonces, es muy raro porque me oigo como triple. Como si estuviera, como cuando hablabas debajo del agua con una amiga, pero sin amiga, que me escuché. Pero bueno, pues nada, la movida es esta. ¿Tenéis dudas? Si no tenéis dudas, no sé qué habéis venido. Y yo trataré de responderlas. Como sabéis que yo soy una persona que tengo opinión sobre todo, pues intentaré responder. Tenemos polémicas todas las que quedáis. El semen de Ortega Cano, hay varias basauritarras en la sala, incluida yo. Lo de que se pueda jugar a socatira con pantalones y con falda, que ha sido un cuadro. Si queréis luego le doy una vuelta a esto. Tenemos la película Blonde, que a algunas nos ha gustado y a otras no. Polémicas. Polémicas siempre tenemos, ¿no? La ley trans, que no ha salido. Un abucheo desde aquí a las transfobas en general, en las del SOA en particular. No os preocupéis. Llamada. ¿Aló, Iranchu? No, no digo quién eres, pero estaba a punto de decirlo. Bueno, es una persona a la que no conozco de nada, no os preocupéis. Pregúntame. Sí. Sí. ¿Vasca de dónde? No puedes decirlo. De Euskal Herria, como concepto. Vale. Vale. Vale, vale. Te intentaré ayudar. ¿En persona o por teléfono o por WhatsApp? No crees que está en esta sala, ¿no? Vale. Bueno. Vale. Pues se lo cuento al pueblo y vemos a ver qué hacemos contigo, ¿vale? Venga, un besito. Bueno, pues era una persona desconocida que tiene un problema. Tiene vasquitis. Esto pasa mucho a la gente en general y a las bolleras no vascas en particular que tienen vasquitis. Les gustamos las vascas, por lo que sea. No era Carla, pero Carla, que es una amiga, no os voy a decir el apellido para que no la podáis pillar a la primera, pero dice que en Bilbao estamos las tías más guapas del mundo porque además de guapas somos bordes. Y yo le dije, no somos bordes, somos vascas, ¿no? Que a veces, nosotras no entendemos la diferencia, pero las extranjeras, de más allá de nuestras fronteras, no lo entienden. Entonces, esta era una compañera, bollera, feminista, pero que se está enamorando, bueno, ya he dicho pillando, no voy a poner etiquetas, otra vez de una vasca, de otra vasca, no de la de antes. Y su pregunta era, ¿qué puedo hacer si hoy ya me ha llamado intensa? Claro, bollera, intensa, no sé si es, lo contrario, un oxímoron, ¿cómo es? Una reiteración. Pues una tautología, esas palabras, Teresa, yo no sé usar, que yo soy de periodismo. Bueno, total, que está pillándose de una bollera vasca que hoy la ha llamado intensa. Claro, imagino que hay varias bolleras vascas en la sala, bueno, algunas seguro, que las tengo yo localizadas. Sabéis que esto, a nosotras intensa, intensa, nos parece cualquiera que manifieste, de cualquier manera, sus emociones básicas. Es decir, que nos llame por un apelativo cariñoso, que intente darnos la mano, que intente tener manifestaciones, iba a decir, sexoafectivas, pero ya no se puede decir, porque hoy ha salido un artículo en Picara que ha explicado que lo del sexoafectivo es del franquismo, entonces yo ya no sé cómo le voy a llamar yo a mis vínculos, afectivos sexuales, sexoafectivos, afectivo sexual tampoco, ¿no? Bueno, la cuestión es esa, que tenemos una bollera no vasca que se está pillando de una bollera vasca que le ha llamado intensa. Claro, lo de intensa es siempre en comparación. Nosotras, ¿cuándo nos parece una persona intensa? Cuando manifiesta emociones. Al resto de las bolleras del mundo le pareces intensa cuando te intentas muglar a su casa sin avisar. Entonces, claro, yo creo que igual podríamos aprovechar hoy para hacer algún tipo de código a partir del cual intensa no es desde la perspectiva vasca, sino desde la perspectiva general. ¿Tenéis alguna idea? Por ejemplo, llamar apelativos cariñosos antes de que haya contacto físico. ¿Os parece intensa? Las personas no vascas que estáis en la sala, ¿estáis de acuerdo con esto? No os dejéis paronizar. Entonces, claro, es que esto, intensa normalmente suele ser que no está en el mismo nivel de intensidad que tú. Quiero decir, estoy segura que la persona que la he llamado intensa, esta persona cuyo nombre, y voy a intentar que no se me escape, por si acaso la no intensa nos está viendo, te suele parecer intensa a alguien cuando hace cosas que no haces tú, pero que puede ser muy probable que en tu anterior relación o en la siguiente lo hayas hecho y te ha parecido lo más normal, ¿no? Tatuarse lo mismo, quererte mudar antes de que sepas el primer apellido. O sea, yo por ejemplo opino que intentar mudarte con una persona sin saberte el primer apellido es intensa seguro y sin saberte el segundo es un poco intensita, ¿no? Vale, bien. ¿Querer que conozca a todas tus amigas la primera noche? Intensa. Intensa, vale. Si os parece, yo voy lanzando cosas y vuestras decís si os parece intensa o no intensa. Bien. ¿Querer tener una relación monógama antes de tener una relación afectivo-sexual es intensa? Intensa. O sea, que la primera conversación sobre vuestra relación incluye a la palabra monogamia como pacto es intensa? Sí. O es rancia. O es rancia intensa. Es que, hostia, esto podríamos hacer un monográfico de Picara Magazine sobre bolleras intensas, ¿no? Y ahora tengo una pregunta complicada que, aunque el consultorio supone que lo tengo que responder yo, pero es que me oigo raro y no tengo muchas respuestas hoy. ¿Es igual de intensa si eres hetera o si eres bollera o hay diferentes rankings de intensidad? ¿No? Quiere decir que igual a un tío hetero que tenga sentimientos ya le parece que eres muy intensa. Y, por ejemplo, que quieras hablar... Claro, es que si quieres hablar de tus sentimientos, ¿eres intensa o eres bollera? Lo que no eres, eres vasca. Lo que no eres, eres vasca. A ver, muy bien. Ya tenemos el premio. A ver, me salva el chirrín. ¿A lo oirán, Chubu? Pues muy bien, cuéntame. Tú no te preocupes que el pueblo no te está viendo. Bueno, ha salido ya, ha salido la gorda. Vale, aparte de mí. Vale. Así en general esta pregunta, ¿eh? Vale. Bueno, pues voy con ello. Es que te oigo fatal, Cari, pero vamos, la idea general y el aprieto en el que me estás poniendo lo he pillado. Venga, muchas gracias a ti. A ver, pues es que este es un temazo que sale siempre en el Aloe Ranchu, sale en todos los debates feministas y ya no estaban de acuerdo Emma Goldman y Alessandra Colontán ya sabéis de qué estoy hablando. Estábamos hablando de las trabajadoras sexuales y de las políticas punitivistas, pero ya se refería exactamente a la polémica, debate, discusión que hay ahora que las trabajadoras sexuales están señalando a la propuesta de ley del solo sí es sí la parte que hace referencia a las trabajadoras sexuales que las propias trabajadoras sexuales organizadas lo están considerando que es muy punitivista por muchas razones, pero por ejemplo la figura de la tercería locativa de la que ya hemos hablado alguna vez en otro Aloe Ranchu que es como que hay medidas que en principio se supone que están planteadas para evitar el proxenetismo pero que en realidad a las trabajadoras sexuales que trabajan de manera autónoma es decir, que no trabajan para ningún club y que no tienen ninguna figura que podría considerarse proxeneta les está impidiendo organizarse de manera colectiva pues por ejemplo alquilar pisos esto es una práctica que hacen algunas trabajadoras sexuales que es que una alquila un piso y les subarren de habitaciones a otras o que por ejemplo se organicen y una sea la telefonista o que haya bueno pues de alguna manera subcontratar servicios entonces tal y como lo están planteando en la ley la crítica que hacen para mí esto es algo que digo siempre cada vez que hablamos de este tema que yo creo que en este tema hay que escuchar a las trabajadoras sexuales creo que hay que escuchar a las trabajadoras sexuales creo que hay que escuchar a las víctimas de trata y creo que hay que escuchar también a las víctimas del sistema prostitucional pero en este caso las trabajadoras sexuales organizadas tienen una agenda propia y están señalando que esta figura de la tercería locativa de este cricrino somos nosotros solo en mi cabeza ah, bueno bueno me alegro no, quiero decir que esta figura de la tercería locativa ellas es para mí muy importante y muy significativo que es tratar de explicar a la gente que nadie conoce la realidad de su trabajo más que ellas evidentemente no estamos hablando de la gente que considera que el trabajo sexual no es trabajo porque esto ya es como un debate que a mí me aburre un poco incluso si queréis y queréis al SEO podemos sacarlo pero vamos que ella hablaba de las políticas punitivistas entonces bueno que de alguna manera hay algunas medidas que resultan pues en parte proteccionistas o punitivistas y que les impiden desarrollar su trabajo yo desde luego creo evidentemente mi opinión es que hay que escucharlas no llego mucho más lejos y que luego para hacer como reivindicamos para prácticamente todas las leyes para la ley trans para cualquier otra ley lo que pedimos es que escuchen a las interesadas y a las personas atravesadas por esa realidad entonces yo creo que la reivindicación que hacen ellas es justa y que seguro que hay alternativas a esto claro el problema con esto es cuál es la ley que nos podría resultar interesante y de referencia pues igual todavía no se ha inventado porque bueno pues las legislaciones sobre trabajo sexual y prostitución todavía no hay ninguna en nuestro contexto que se pueda considerar que es una ley a copiar pero yo sí que creo que las que consideramos que el trabajo sexual es un trabajo que se tiene que dar por mucho que nuestro horizonte ideal de sociedad antipatriarcal sea un sitio en el que las mujeres no hacemos nada que no queremos hacer a cambio de dinero pero esto también se llama trabajo empleo y trabajo remunerado pero yo creo que lo que sí que tenemos que hacer aunque solo sea desde el punto de vista de aliadas es pues apoyar a las compañeras que están organizadas y que tienen reivindicaciones propias todas las organizaciones de trabajadoras sexuales organizadas son interlocutoras válidas pues yo no lo sé todas las organizaciones feministas son interlocutoras válidas para todos los temas pues yo tampoco lo sé pero desde luego creo que un debate tan candente y tan importante lo que hay que hacer es escucharlas y de momento además con esta deriva entre punitivista abolicionista y transfoba que no digo que vayan a ir juntos aunque algunas veces sabéis que un poco no es que lo pienso pero desgraciadamente está cambiando demasiado entre las mujeres que tienen espacio de decisión que normalmente no somos aquí pues yo pienso que hay que escuchar a las trabajadoras sexuales lo mismo que hay que escuchar a las víctimas de trata y a las víctimas del sistema prostitucional que son tres realidades distintas que requieren legislaciones complejas bueno como veis este es el el tema sobre el que no tengo una respuesta clara ni muchos chistes que hacer porque la verdad es que no tiene ninguna gracia hay personas escribiendo cosas por Instagram ¿no? ¿me están insultando fuerte? vale Amelia Valcartel no sé si nos habla del contenido y que todavía sigue temblando pues a mí está concretamente yo hace mucho tiempo que ya no no discuto ni debato ni escucho los discursos transfobos porque me parece que son discursos que atentan contra los derechos humanos lo mismo que no escucho ni a fascistas ni a racistas ni a supremacistas pues tampoco escucho discursos transfobos pero sí que es verdad que es una pena que hay referentes del feminismo de las cuales la mayoría de las que estamos aquí algunas conscientemente y otras no tan conscientemente pero yo creo que tenemos que ser que honrar a nuestra genealogía feminista pues hemos construido nuestro discurso feminista gracias a sus propuestas y a sus investigaciones y a sus ideas pero desgraciadamente así como hay figuras intelectuales del feminismo que van cumpliendo años y van renovándose y cada día están más en que cada día parece que tienen más clarividencia y más frescura en su pensamiento como puede ser Angela Davis o Silvia Federici por decir algunas que son mujeres que se van haciendo mayores y siguen renovándose y siguen teniendo discurso radical pero a la vez actual pues hay otras mujeres en la academia no necesariamente en la academia pero casualmente muchas lo hacen desde la academia de las que hemos aprendido muchísimo y que muchas ideas que nos han traído hasta aquí las hemos aprendido de ellas pero que están posicionándose en situaciones que lo único que están planteando es reforzar los privilegios de las mujeres blancas cis heterosexuales por ejemplo autónomas económicamente y que tienen y que tienen espacio en la academia entonces a mí algunas de las intervenciones de los últimos años de Amelia Valcárcel me producen un rechazo brutal porque hace planteamientos abiertamente tránsfobos y no soy yo de las personas que le llama transfobia a todo quiero creer pero bueno pues yo creo que cuando hay una persona que ha sido referente hay que quedarse con las cosas importantes interesantes y trascendentes que dijo en su momento y pues en el peor de los casos silenciarla en Twitter yo no soy de bloquear porque a veces lo de bloquear en Twitter las que no estéis en Twitter igual os está pareciendo que hablamos de un mundo paralelo pero es que es un mundo paralelo o las de Twitter aquí seguimos yo todavía no me he ido pero yo creo que lo que hay que hacer es dar al botón de silenciar así la gente sigue predicando pero no lo escuchamos porque la verdad es que exponerte a determinados discursos yo creo que hay que escuchar a la gente que no piensa como tú pero no creo que hay que escuchar a la gente que piensa que los que el límite mínimo y la línea base no son los derechos humanos y para mí el hecho que las personas trans consigan y que los cuerpos trans y las realidades trans consigan cada vez más derechos me parece que no nos pone en amenaza ninguna de nosotras nos amenaza el fascismo la extrema derecha la transfobia la misoginia el patriarcado y la LGTBI-fobia pero yo creo que los derechos de las personas trans lo único que hacen es que este mundo sea un poquito más respirable para todas y para todes pero sobre todo para los cuerpos trans como si estuviera preparado hay otra pregunta ¿alói, Ganchu? vale vale muchas gracias bueno no digas quién soy eso dicen todas es como tampoco la conozco de nada pues esta pregunta tenéis mucho rato dice ¿qué hay que hacer cuando te quieres divorciar de un tío heterosexual que sabes que es un capullo pero no sabes cómo dar el paso? no os preocupéis no soy Mario voy a responder ¿alói, Ganchu? hola no se te oye no te preocupes eso lo tengo yo pues aquí está la gente expectante a ver qué preguntas lo de la cosa que empieza por P y acaba por T no 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 de contar cosas de las que nadie habla pero sabes que yo no me sé dónde va a ser ni a qué hora ni nada de eso pero lo digo ahora porque Andrea me está haciendo gestos con la boca que no le entiendo pero ahora le digo o sea es secreto pero lo vamos a contar ahora mismo por YouTube por Instagram por Twitter por Facebook y a las que están aquí que son unas cuantas ¿no? vale pues dime lugar para ahora y si pueden ir que se llama vale 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 o sea y pueden ir las que están aquí por ejemplo pueden ir es decir yo estuve el otro día en Vira ¿cómo? vale vale y las que nos están oyendo por Instagram si les da tiempo a pillarse un tren también ¿no? vale 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 Andrea no te está viendo pero le va a parecer todo bien y si no ya no va a tener más remedio una vez que lo diga vale venga pues se lo cuento a la gente y les digo que vayan si quieren venga pues es que ricasco venga un beso a ver es que o sea en plan primicia o sea esto podéis contar yo estuve allí cuando se contó a ver es que el sábado a la una del mediodía en la calle Cortes 10 12 en el bar conocido como bar de Olga porque antes se llamaba de una manera pero pasó un camión y tiró el cartel y nunca lo volvieron a poner y entonces se llama el bar de Olga pero está en la calle Cortes 12 se va a grabar un podcast en directo que me ha dicho que se le puede contar me estás poniendo cara de susto que era un poco como secreto pero a partir de ahora las que estáis aquí y las hordas de personas que nos están viendo en las redes estáis invitadas y es un podcast muy interesante no sé hasta qué punto puedo desvelar parezco que estoy en Sálvame ahora ¿no? en plan super ¿qué hago? super va a ser un podcast que hay una confluencia entre la protagonista del libro de Andrea que se llama Lunática que es María Isabel que es una persona que ya es como de nuestra familia que sabéis que tuvo una historia terrible pero que bueno que Andrea y las que la queremos y las que hemos leído el libro que somos cada vez más estamos intentando hacerle justicia pues resulta que hay como una especie de conexión intergaláctica con una mujer trabajadora sexual de la misma época que hemos localizado o nos ha localizado ella no me tengo muy claro a su nieta entonces la nieta de esta persona que ha trabajado sexual en los mismos tiempos que María Isabel la protagonista del libro de Andrea y esta compañera que hace este podcast que se llama De lo que no se habla que también es de Basauri perdona todo acaba en Basauri últimamente van a hacer un podcast en directo contando esta historia y generando a ver si todavía no sabemos la respuesta de si alguna vez se encontraron o no estas dos mujeres tenemos la esperanza de que sí igual habéis visto carteles por ahí de buscamos a Loli Loli es no entonces bueno el sábado a la una en el bar de Olga calle Cortes 12 hasta llenar aforo me imagino que caberá ahí caben mucha gente si queréis ir a ver cómo se cómo se hace el podcast en directo estáis invitadas y si no pues lo podéis escuchar después que sabéis que es un podcast chulísimo que ha ganado un montón de premios y que hace una de las cosas que tanto nos gustan a las feministas que es contar historias preciosas importantes que nos atraviesan políticas y encarnadas pero que nadie ha contado hasta ahora entonces bueno pues yo no creía creía que sólo estábamos invitadas unas cuantas seleccionadas pero pues ahora vuestras también así que si si no tenéis plan para el sábado a la una ahí podéis ir las que nos estáis viendo también esto nos va a emitir no sé si va a emitir en directo bueno yo que sé esto os lo cuentan en picará porque yo la verdad que no me esperaba tener que daros esta información y me están diciendo por el pinganillo cosas y yo se las estoy trasladando vale entonces volvemos a lo de divorciarse de un hombre heterosexual capullo que es la palabra que ha utilizado la persona que ha llamado yo lo voy a decir una cosa así como tengo una amiga que dice que ahora con todo el tema de la pansexualidad y el poliamor a veces cuando te rollas con alguien no sabes muy bien que te vas a encontrar ella me dijo ante la duda tú chupa creo que es un gran consejo no es mío creo que ante la duda sepárate así como norma general si tienes la duda seguramente es una buena idea el otro día le escuché iba a decir no me acuerdo a quién pero desgraciadamente me acuerdo de a quién fue a Jorge Javier Vázquez dijo que dice Rosa Montero que las relaciones normalmente siempre se acaban como mínimo un año más tarde de lo que se tenían que haber acabado y yo una vez le escuché a uno le escuché no porque en Twitter no se escucha solo se lee leí en Twitter una persona que decía que las rupturas son como comerte un polo de chocolate que si fueras una persona que termina las cosas a tiempo te lo terminarías cuando se acaba el chocolate y así te quedaría el sabor de chocolate pero que como somos unas petardas que nos empeñamos en prolongarlo todo al final te queda sabor de palo de madera mordido ¿por qué os reís? porque os ha pasado es decir yo creo ya con las cosas que me da la experiencia que me da la edad y las experiencias acumuladas que yo diría que son muchas para mi edad chica yo de verdad creo que ante la duda sepárate porque no sé si hay bueno igual os estoy ya preguntando intimidades pero ¿hay alguna persona en la sala que se haya arrepentido de dejarlo con alguien? están poniendo caras así como para adentro pero a que haya muchas personas en la sala que se han arrepentido de no haberlo dejado antes vale pues aplicaos eso claro yo tengo ahora sí que voy a dar unos consejos muy importantes que se los doy a todas mis amigas porque estoy en una edad ya que se están separando la mayoría de las heteras un beso a todas desde aquí a las que os estéis separando por aquí también yo tengo dos consejos uno firma lo antes posible porque el buen rollo se acaba entonces tú firma lo antes posible porque si no te ves negociando por un jarrón que te regaló tu tía Pili con todo el amor del mundo y que no te interesa y otro consejo que tengo es ante la duda es tuyo no te acuerdas porque fue en un mercadillo y lo pagasteis en metálico con moneda extranjera es tuyo porque yo me acuerdo todavía pobrecito mío que encima es un majo he tenido majos y no majos pero de un disco Tracy Chapman de CD y no era el último y todavía me acuerdo que dije va no no me importa porque me sentía culpable y todavía me acuerdo o sea que y luego ya hay otro consejo que esto ya es lo regalo contratad una abogada a feminista por favor y a poder ser que tengáis referencia de que ha sido un poco zorra en el divorcio de alguna amiga que conozcáis cuando digo zorra digo lista buena y justa vale si queréis el teléfono yo tengo pero siempre recomiendo la misma que la pobre está saturadísima y me va a acabar tener que dar un y si no tenéis dinero para pagar abogada pues hay las que estéis en Bilbao sabéis que existe Ausolán otros servicios hay muchos y las que estéis en otros puntos seguro que hay muchos servicios jurídicos que te que te acompañan pero bueno yo creo que desde el principio es importante tomar la decisión echar para adelante para echarse para atrás siempre hay tiempo y luego puedes hacer como María Jiménez y como Liz Taylor que se volvieron a casar con él mismo y todo y spoiler salió mal pero bueno te da como glamour pero mejor volverte a casar con él mismo que arrepentirte pero yo esta sería mi recomendación abogada feminista siempre y si no porque pongan bote tus amigas o algo firma lo antes posible y ante la duda es tuyo estas son mis aportaciones al mundo y luego para hacerse una persona que explora otras sexualidades siempre hay tiempo también ¿no? bueno pues esto sería un poco oye personas del público que estáis acojonadas pensando que teníais que pensar una pregunta haced alguna pregunta ¿no? aunque sea de las que os hemos pasado en un papel no es mentira pero ya que estáis aquí preguntad algo ¿no? podéis preguntar incluso algo que ya sabéis porque no es para vosotras es para el pueblo no es para estas personas que nos están viendo y oyendo nos está viendo y oyendo la gente ¿no? sí y preguntan cosas el número al que hay que llamar es el 647 347 005 si suena cri cri es que le están mandando un whatsapp a la persona dueña de este teléfono que ahora todas las que estáis aquí sabéis quién es y si suena ring o esa música rara es que estáis llamando ah llamar por whatsapp esto se lo estamos poniendo difícil a la peña bueno a ver que también porque lo ha dejado claro en la tele que se quiere separar que no quiere volver con él que quiere dejarle y el otro día va y le dice a Ana Rosa Quintana que nos alegramos mucho de que se haya curado pero nos alegramos muy poco de que siga teniendo un micrófono en la televisión para meterse entre otras cosas con la sanidad pública y va y le dice Ortega mira tu cámara y dale un mensaje de amor a tu mujer y no sé si alguna vez habéis estado en un plato de televisión pero es súper fácil mirar a tu cámara porque es la de la luz roja si alguna vez vais a la tele no preguntéis cuál es mi cámara la de la luz roja bueno pues el tío miró a otra cámara imagínate como si yo ahora digo las de Instagram que estáis ahí estas son las de Youtube y va el tío y dice mensaje de amor mi semen es de fuerza si habéis oído bien vamos a por la niña que vamos a por la niña significa que vamos a tener relaciones sexuales con penetración y eyaculación para agendrar un ser humano identificado como niña claro a la señora le dio un perrenque a la interesada le dio un perrenque a Ana Rosa Quintana también y a nosotras que lo estábamos oyendo en diferido también porque a mí me parece terrible porque es un discurso de una masculinidad rancia llaman ¿aló Iranchu? lo sé lo pone vale me encanta porque esta persona ha entendido perfectamente el concepto consultorio es que está llamando a alguien más ¿puedo contestar también? a ver no me lee la huella Andrea ¿aló Iranchu? hola hola cuéntame ¿soy yo? ¿soy yo? pues bien pues bien no te estoy oyendo bien ahora sí o igual es que te habías callado no, 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 no te estoy escuchando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no me llevo, ella supo que se lleva la comisión, espero, pero yo no, pero es que os recomiendo muy fuerte Lunática porque es un libro muy precioso, muy abolicionista de las cárceles, muy de entender la realidad de la precariedad de las trabajadoras sexuales. A las señoras mayores de Bilbao os va a hacer mucha ilusión porque os va a hablar de sitios, os va a hacer sentir muy mayores, porque habla de sitios que parecen del Pleistoceno y yo he estado en esos sitios. O sea, el cine Vistarama y así, que habla como había un cine aquí en los tiempos de, bueno, pues, y es muy bonito y a las que no tan mayores os va a contar un perfil de un Bilbao y de una calle de San Fran y Cortes y así, que explica muchas cosas de la realidad de ahora. Pero esta compañera decía, en relación a la ley abolicionista que hablábamos antes, es una palabra que ha usado ella, la compañera anterior hablaba de punitivista, que qué podían hacer las trabajadoras sexuales para conseguir más apoyo del feminismo más institucionalizado. Y yo creo que eso, más que una pregunta de un consejo que les deberíamos dar nosotras, sería una interpelación a nosotras. Yo creo que estamos haciendo un trabajo desde el feminismo de entender que algunas estamos en posiciones de privilegio por blancas, por cis, por nuestra posición económica, por nuestra realidad administrativa, por nuestra realidad profesional, por un montón de cosas. Y yo creo que estamos haciendo aprendizajes, pero no siempre, todo lo rápido que lo deberíamos hacer, de que tenemos que utilizar nuestra voz, nuestro altavoz y nuestros espacios, no tanto nuestra voz, sino nuestros espacios de privilegio para dar lugar a las reivindicaciones de otras compañeras a las que no se las escucha tanto. Porque no sé si habéis estado pendientes de los medios de comunicación mainstream, esta gentuza, que no son pícara magazine ni nada de esto, sino ya sabéis, pues los que se conectan con el mando sin buscar. Y a raíz del debate sobre la ley, han tratado, han fingido que hacían debates en los que llevaban a trabajadoras sexuales, a veces incluso a trabajadoras sexuales organizadas, que tienen un discurso que nadie tiene que hablar por ellas y que nadie tiene que explicar cuáles son sus reivindicaciones. Y, sin embargo, lo que hacían era acorralarlas o victimizarlas o ser paternalistas, etc. Entonces, yo creo que es una responsabilidad del feminismo el generar un discurso, el generar una agenda política que incluya sus reivindicaciones, el generar un discurso que incluya sus reivindicaciones y el generar espacios en los que puedan hablar ellas. Que yo creo que todavía, cada vez más hablamos con trabajadoras sexuales, pero todavía en nuestros espacios feministas hay pocas trabajadoras sexuales y tienen poco espacio para hablar. Y las que hayáis tenido la oportunidad, que seguro que sois muchas, de hablar con trabajadoras sexuales organizadas, evidentemente lo tienen clarísimo. El análisis, el diagnóstico, la propuesta, lo que necesitan, sus reivindicaciones, etc. Entonces, yo creo que más que la pregunta era qué consejo les daría yo a las trabajadoras sexuales organizadas, casi le doy la vuelta y digo que yo creo que es una interpelación al movimiento feminista, a todas las feministas individuales, pero también a los colectivos, para entender que sin las putas no vamos a ningún sitio. Como no vamos a ningún sitio sin las racializadas, sin las precarias, sin las que no tienen papeles y sin las que están atravesadas por opresiones que no son las nuestras. Yo creo que estamos trabajando mucho en este sentido, pero que claro, es que hay gente que tiene urgencias. Entonces, bueno, yo ahí lo lanzo. Yo la primera, pero creo que también en los últimos años hemos hecho mucho cambio de creer que nosotras les teníamos que explicar cómo había que hacer las cosas, a entender que lo tienen clarísimo, como todos los sujetos políticos, ¿no? Nosotras estamos hartas de que nos digan los hombres blancos, ciseteros, lo que tenían que hacer las feministas es que tenían que salir con una mano gigante de algún sitio y darles un sopapo cada vez que dicen eso. Pues también nosotras no hacer eso, ¿no? Y entender que son nuestras compañeras en la lucha que tenemos que debatir y que estaremos debatiendo. Yo siempre digo, no vamos a cometer la osadía de creer que somos la generación que va a cerrar el debate sobre trabajo sexual y prostitución. Si ya estaban Alexandra Colón y Emma Goldman discutiendo por esto, pues bueno, pero el debate está abierto, el disenso también está abierto, pero yo creo que la agenda política, ¿no? Que tienen que estar sus reivindicaciones, como tienen que estar las nuestras, como las de las que luchan desde otro sitio, ¿no? Pero es que lo que me ha preguntado el anterior, os juro que me ha preguntado, ¿qué llevarías de fondo de armario a un fin de semana romántico? Os lo juro que esta ha sido la pregunta. Jamás me inventaría una pregunta así, me la podría inventar, pero no diría que me la han hecho. Entonces yo diría, bueno, romántico como concepto, yo me he imaginado un fin de semana un poquito cochino. Entonces yo me llevaría lubricante de base de agua, que todas muy bien, pero llega un momento que hace falta un poco de ayuda. Ahí va, aquí guardada, sí me llamo. ¿Aló, Iranchu? ¿Aló, Iranchu? Pues soy yo. Claro, en aló, Iranchu, que el teléfono no contesta Iranchu, es genial. ¿Aló, Iranchu? Allá, Iranchu. Allá, Iranchu. Allá, Iranchu. Esa pregunta cabrona de hoy, ya te lo digo Muchas gracias, bueno, pues se lo cuento a la gente y a ver en qué quedamos Bueno, pues es una, me dice, hola, yo soy una mujer cis heterosexual de 35 años, es importante esto Que le gustan los chavales más jóvenes porque los de su edad son unos carcas ¿Alguna se siente así? ¿Qué tal? Vale Y dice que todo suele quedar con chavales más jóvenes Pero que el otro día quedó con uno de 19 Y que se preguntaba a ella si está reproduciendo dinámicas de poder quedando con una persona tan joven Yo no lo sé Pero yo tengo una amiga que tiene una norma que me ha salvado de muchas Tiene que ser como mínimo la mitad de tu edad más 7 Hacedme la cuenta, la mitad de 35 son como 17 más 7, 24 Ah, no, entonces no Entonces la verdad es que no lo sé Porque claro, entramos un poco en el debate Evidentemente no es lo mismo en la heterosexualidad que no en la heterosexualidad No es lo mismo que la persona mayor sea un hombre que sea una mujer Hay otros factores como puede ser la situación económica No solo el género, la clase, la raza, la experiencia vital Un montón de cosas Pero claro, también podemos caer en el edadismo Esto que de, claro, como una persona es muy joven Tal, yo no lo sé La verdad Yo a esto no tengo respuesta Personas de las redes Y personas de la sala ¿Alguien tiene una respuesta? Para mí la norma esta de la mitad de tu edad más 7 Me salva, claro, cuando me cuadro Cuando no cuadra dices Bueno, pero no es lo mismo Entrebollerarnos lo mismo Si tú eres la... No lo sé Porque yo sí que creo que efectivamente La edad como experiencia vital Acumulación de experiencias Y posición de muchas cosas Sí que te coloca en un sitio que puede ser Que te ponga fácil ejercer el poder Ser una persona mucho más joven Claro, en el momento que te oyes a ti misma decir Bueno, pero es muy madura para su edad Te pareces un poco aquí con Matamoros Que es algo que no queremos No lo sé Amiga de 35 Yo te he notado como muy contenta Y muy poco ejerciendo el poder Pero yo qué sé No, es que no lo sé Habría que pensar cada caso Pero normalmente me imagino Que en estas situaciones Todo el mundo cree que su caso es el guay Yo no lo sé No lo sabéis nadie, ¿no? ¿Cómo salimos de esta? ¿Volvemos al fondo de armario? Amiga, que nos has hecho esta pregunta Es muy guay tu pregunta Y nos da para un debate Pero yo no lo sé Me sacas de la regla esta Y ya estoy perdida A ver, ¿qué pregunta tenemos? ¿Qué hacemos con las mujeres feministas Que dicen el feminismo es Y es un poco lo que les ha alargado De su coño moreno? Esta ha sido literalmente la expresión ¿No? Hombre, yo creo Yo hay algo que digo hace tiempo Y que me sigo reiterando Porque hay cosas que decía hace tiempo Y que ahora espero que hayáis borrado Vuestra mente Y que se haya borrado de las redes Pero que es El feminismo no es un club Y no es una religión Tampoco es un eslogan Entonces, como no es un club Ni una religión No puedo decir El feminismo es tal Y además algo que rime ¿No? El feminismo es tal Y ya me apunto Camiseta Ostras, el feminismo Es una propuesta política Compleja Profunda Un movimiento social Un pensamiento En constante revisión Yo creo que Las camisetas feministas Nos gustan mucho Y estamos muy a favor Pero creo que es un pensamiento Muy complejo Y sobre todo Yo estoy en contra Hace muchos años ya Del carné de feminista Y del feministómetro De no, el feminismo es tal Y si tú no piensas lo mismo No eres feminista Buah, a mí decirle a alguien Tú no eres feminista ya Me parece una cosa Como mi hortera Y muy 2010 ¿No? Entonces, yo lo que creo es Que el feminismo No es solo un movimiento social Y una propuesta política El feminismo es una práctica Política, individual Entonces, es La constante revisión De tus prácticas Y de tus acciones Y de tus maneras Hay que pensar en todos Los ámbitos de la vida Pero no es de repente No, mira que yo Me pongo esta chapa Y ya puedo echar A todas las demás ¿No? A mí es que me ha recordado Esto va a ser Teníamos que tener Como una Una señal de Referencia viejuna ¿Os acordáis de aquellos dibujitos Que había horripilantes Que era El amor es Señoras mayores de la sala Las jóvenes Ni lo pensé Que eran como una Dani Y una Eva Con una hojita Si quieres ser más feminista Que la que tienes Enfrente Algo no está funcionando En tu planteamiento Creo yo Pero bueno Porque hay tanto movimiento Están pasando cosas Hay preguntas En la sala había una pregunta ¿Se te ha olvidado? ¿Qué? Dímela ¿Qué has dado recomendaciones Para una cultura En el campo O sexo afectiva ¿Ah? Y para una cultura En el campo Es que hay una recomendación Feminista Ay no lo sé tía Porque la verdad Que es como O sea Es como No, no Es que es el gran temazo Fijaros cuánto Seguramente que es algo Que compartimos Muchas de las que estamos aquí Que a lo largo de la vida Además Pues cuanto más feminista eres Más crítica eres Más crítica eres Con tus propias relaciones Con tus relaciones sexuales Con tus relaciones afectivas Con tus vínculos Con tu tal y tu cual Total que llega un momento Que no te aguanta nadie Más que tus amigas Ni tú tampoco Aguantas a nadie Más que a tus amigas Entonces sí que es verdad Que están Bueno en pícaras Está escrito Hace relativamente poco Sobre esto Y a mí me parece interesantísimo Y que estamos como Viviendo un momento Cuando digo estamos No me refiero a toda la humanidad Sino Pero ya sabéis Que soy una solipsista Que me creo que suele importar Yo y lo que me rodea ¿No? Pero sí que es verdad Que hay como Estamos generando vínculos En los que estamos poniendo Incluso mucha más proyección Y mucha más cuidado Y mucha más necesidad De cuidado mutuo De lo que poníamos antes En la pareja Y que sí que creo Que tenemos Así como para el amor romántico Tenemos demasiados protocolos Para la amistad Tenemos demasiados pocos ¿No? O sea como que ¿Qué es exactamente una amiga? ¿Cuáles son los términos En los que te relaciones Con una amiga? ¿Cómo se corta con una amiga? ¿Cómo se le exige O se le pide O se negocia Con una amiga? ¿No? Yo creo que Estamos haciendo Desde la intuición Estamos creando Desde la intuición Y desde la necesidad Esta cosa tan bonita Que en el feminismo Y en el colectivo LGTBIQ Decimos tanto De las familias elegidas Que para mí es un Aparte de ser un espacio emocional Me parece un marco político brutal Y creo que nos ha sacado De la O sea que nos ha generado Supervivencia básica A la mayoría Pero que Como que Así como de la familia Tenemos demasiadas referencias Y demasiadas ¿Cómo se llama? Hojas de ruta En la amistad A veces tenemos pocas ¿No? Y como es una amiga Podemos hacer lo que queramos Podemos tratarla como queramos Podemos exigirle Lo que queramos Podemos dejar Dejar de ofrecer O dejar de pedir Yo creo que O sea obviamente Una vez más No tengo una respuesta Tengo más respuesta De fondo del armario Como veis Pero sí que creo Que tenemos un reto De hacer una Un relato Feminista De la amistad De Y también que a veces Como es O sea que quiero decir Que a veces también Explotamos emocionalmente A nuestras amigas ¿No? Porque tienen que estar ahí Siempre que las necesitamos Cuando Cada vez que las necesitamos Y luego nosotras Ay no puedo Que estoy enamorada ¿No? Esto Lo habéis hecho todas Caris Mamarrachas ¿Eh? Ay no que estoy enamorada No cojo el teléfono No respondo No hay Nadie me encuentra Me paso todos los fines de semana En el monte O donde sea que vais Cuando os enamoráis Y luego Zasca Y ay cariño Te necesito Pues como eres una buena amiga Seguramente habréis hecho eso Pero también habéis hecho No pasa nada Cari Venga ¿Qué necesitas? Pero quiero decir que A veces En el marco de la amistad Podemos llegar A situaciones De explotación emocional Que Bueno Pues que Si las miramos Con un prisma Un poquito más político Igual no No son tan feministas Como parecen Entonces A las amigas No sé si lo primero Pero seguramente sí Y Pero claro No es un amor incondicional Esto que decía María y Luz Esteban También de Basauri De Que no hay nada más patriarcal Que el amor incondicional No, no El amor tiene que ser Con condiciones Y además Renegociables Constantemente Pero que a veces A las amigas Sí les pedimos Un amor incondicional Y yo creo que A esto le tenemos Que dar una vuelta Que Esta idea De El cuidado Cuando no es mutuo Es explotación Nos vale para el amor romántico Nos vale para la familia Pero también nos tiene que valer Para las amigas Entonces Mi respuesta es Que tenemos un temón ahí Que es que esto De ser feminista Es agotador Francamente Amigas Si no hay más preguntas En la sala Volvemos al fondo de armario Sí hay A ver Faceta de crítica Esto Es una osadía Por mi parte Pero Es que Yo estaba un poco Ya cansada De opinar En general De todo Y siento que Además Cada vez más Hay gente Con una perspectiva Como novedosa Fresca Tal y cual Y yo estoy muy cansada De la vida Entonces ahora ya solo quiero Hablar de cine En la vida Entonces Últimamente llevo mucho tiempo Escribiendo en pícara De películas Series Etcétera También es verdad Que yo Y yo no sé Y yo no soy la única Pero yo cada vez más Tengo claro Tengo claro Tengo claro El poder De representación Y el poder De transformación De la representación En la ficción Quiero decir Esto puede parecer paradójico En una señora Que estudió periodismo Porque Y esto pasó Una vez iba en el autobús De la uni De Leioa Y era cuando Antes del plan Bologna Referente viejo Uno ¿Te acuerdas? Pues voy con un amigo Y había que elegir En tercero De comunicación Si hacías periodismo O publicidad Y le digo ¿Tú qué vas a elegir? Y me dice Publicidad Y yo Qué fuerte Pudiendo Esto sucedió Pudiendo elegir Contarle a la gente La verdad Vas Has elegido mentirles Bien Me dice esta persona Que ya no es mi amigo No Yo he elegido Contarle Mentirles Diciéndoles Que les miento No como tú Que has elegido mentirles Diciendo que les dices La verdad Vale Pues yo que quería Ser reportera de guerra Y todo eso Y bueno Me salió de aquella manera Sabéis que soy Una periodista nefasta En realidad Solo opino Todo el tiempo De todo Me llevaron una vez A TV3 Al programa Este genial Fax Que entrevista a gente Claro Me llevaron una vez A entrevistarme A hablar de mí Y muy guay Porque es mi tema favorito Pero luego Me llevaron a hablar Con Artur Mas Os lo juro Y era El procés Todo O sea Estaba un fire De actualidad Y voy yo Y le pregunto Sobre Palestina Y me miraba La presentadora Y Artur Mas Y el público Pero ¿Qué dice esta señora? Y claro Respondió un poco Así como por peteneras Y yo le volvía a preguntar Y me hacían como O sea Soy una periodista nefasta Por eso Prefiero ser como esta señora Opinadora O creadora de contenido Que es esta profesión Que no se me saca de la manga Que es muy divertida Y muy poco lucrativa Pero bueno Entonces Ahora las de Pícara Me dejan escribir de cine Porque creo que además Me consta que no soy la única Que piensa esto La representación En la ficción Genera escenarios posibles Y el otro día estuve En el Cinemaldi En una charla interesantísima Que no me acuerdo De la que lo dijo Pero apuntéis un nombre Por ahí en algún cuaderno Cuando lo cuente Lo pondré en Twitter Y así os enteráis Una compañera Que se dedica a analizar La ficción Desde la perspectiva Feminista y LGTB Que decía Que no es lo que necesitamos No es representación Es representatividad Es decir No queremos solo maricas Boyeras Personas trans Y gente LGTBQ En general En las películas Que no se suicide Sino que queremos Gente que haga Cosas en la vida O sea que además De ser bollera O marica o trans Pues se enamore Se compre un piso Se tiña el pelo ¿Ya es la hora de irnos? Pues que a gustísimo ¿Aloy Danchu? Muy bien Sí, claro La gente alucina De que en Aloy Danchu Coja el teléfono Y Danchu ¿Pero qué os creíais Que era esto? Que tenemos una centralita De señores heteros ¿Pero qué os creíais? Bueno, tengo que contarle a las personas Que están aquí y viéndonos Lo que está sucediendo No voy a decir dónde estás tú Aunque queda muy glamuroso Por si acaso Pero creo que es un salseo genial Lo cuento al pueblo Y te cuento Te contamos entre todas Qué tienes que hacer Que les va a encantar ¿Vale? Pues muchas gracias Bueno, qué genial A ver Dice que tiene mal de amores Pero yo creo que no Está enamorada De una amiga De una amiga De su mejor amiga Bien No de la novia Ni nada Que yo al principio Me he hecho crack Vale Ella sabe Es que no puede ser más bollera Esta historia Ella sabe Que a la otra chica Le gusta a ella Porque se ha hecho Una carta astral Y le ha salido Que le gusta Y suelen quedar Y hay feeling A veces sí Y a veces no Nos ha pasado Ninguna bollera Del mundo ¿Verdad? En plan Somos amigas O nos vamos a comer el coño O nos vamos a comer enteras Nos ha pasado a todas ¿No? O sea, está el Pues Y me dice ¿Qué hago? Y dice Que tiene mal de amores Digo, hombre Yo mal de amores Esto no lo veo Pero claro Seguramente Le pasará Que está esperando ella Que le entre la otra Ahora mismo Os digo Bolleras del mundo Que nos estáis viendo Incluidas las que estáis aquí Las que nos estáis viendo Por Instagram, Twitter Y Facebook Y Youtube Todas las que estáis esperando Que otra bollera os entre Entradla Antes del domingo No os podéis imaginar La cantidad de relaciones Latentes Que están ahí Que van a hacerse operativas Quiero decir Las posibilidades De que la otra persona Esté esperando Que la entres tú Tienden a infinito Porque sois bolleras Hacéis eso Pensar Me está mirando Con cara de deseo Me está pasando el dedo Por no sé dónde Está poniendo cara de tal No sabemos qué excusa Ya más para tal Nos hemos puesto La película Del del cine Carri de fondo Y estamos tomando Fresas con nata Desnudas ¿Seremos amigas? Hija Prueba O sea En plan Con consentimiento O sea A ver Leer señales Y eso Quiero decir No hagas como un tío heterosexual Que entras por la calle Y ya cree que eso significa Que le gusta Pero yo creo que No yo creo que Esto es una aportación Que estamos haciendo Gracias a esta compañera La humanidad Muy grande En plan Boyeras del mundo Ante la duda Que es una duda real No que te la estás inventando En plan Yo qué sé O sea Quiero decir Si te la cruzas todos los días Por la escalera Igual es que viven El piso de abajo Por ejemplo O si Ya me entendéis O sea Señales reales Inténtalo Sutilmente Y tal como tú sabes Si sabéis hacerlo sutilmente Yo no lo tengo muy claro No hagáis como hacía yo En mis primeros tiempos De bella Que hacía Así ¿Que vienes conmigo? Y me dijo alguien No, iráncho Esto no va así No son señores heterosexuales Hay que seducir Pico y pala Bla, bla, bla Ya no sabes Pero yo creo que esta chica No tiene mal de amores ¿No? Se lo dice la carta astral Perdona Sabemos todas Lo que dice mi carta astral Y yo el día que se cumpla Vamos a hacer una farra Me comprometo a que sea aquí Va a haber barra libre Es que me ha salido Que me voy a forrar Os lo juro Bueno Se lo ha dicho la carta astral O sea Yo también diría Amiga que nos estás viendo No le metas en un lío A tu amiga Tiene un poco de preguntarle ¿No? En plan ¿Qué onda? ¿Tú qué? ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Claro Estoy interpretando Que es bollera La otra chica Esto lo facilitaría Si no igual No sé Yo haría Confiar en la carta astral Siempre Tantear un poco A tu amiga No que haga De intermediaria En plan Que eso jamás O sea Celestineo No por Dios Que sale mal Pero preguntarle Oye tu amiga ¿Qué onda? Ah y me ha dicho Que es que ha tenido Una relación Acá deja una relación Bastante larga La otra Esto puede ser Que está vulnerable Por un lado Malo Y por otro No os aprovechéis De personas Que están vulnerables Emocionalmente Esto no hay que hacer nunca Pero yo haría eso ¿No? Carta astral A tu favor Amiga A la que le puedes Tantear un poco A ver qué onda Ser maja Y respetuosa Con los duelos Ajenos Y con los procesos Sin invadir Pero un poquito De asertividad Y de proactividad ¿No? No os voy a hacer Levantar la mano Pero ¿Cuántas de vosotras Habéis estado Intentando leer señales Durante meses Y las señales Eran como las de la 8? Bien Pues eso Yo le diría A esta amiga Que haga eso ¿No? Estoy pensando Mezclando con la pregunta Que estaba respondiendo En el cine y tal Que no haga como Shane Es que me acabo de ver La nueva de El World Y me ha encantado Soy ese cuadro de persona ¿No? O sea ¿Sabéis de qué estoy hablando? El World La serie Como Sexo en Nueva York Pero en bolleras Segunda parte que han hecho Es que yo La he visto Ya me entiendes Me la pasó una amiga Pero Bueno Pues ahí lo hacen todo mal Pero es como muy divertido Ver a la gente Hacer las cosas mal Ah y por cierto Hablando de cine Por favor Id a ver La amiga de mi amiga La película Porque es una película Divertidísima De Zaira Moore De bolleras Hecha por Para Con Desde Entre Y todas las preposiciones Bolleras Y mira Te ríes Porque la película Es muy divertida Pero también te ríes Porque eres tú Y tus amigas Y le puedes poner nombre A quién es cada una Fijo Y yo Imagino que están los cines Todavía En Bilbao La dan esta semana En el ciclo De Cinemacume O sea que las de Bilbao Tenéis la Y las demás La buscáis por ahí Que seguro que está por ahí En salas Y Y yo creo que eso Hablando de cine Estábamos Bueno Voy a acabar con lo de la representatividad Que es muy interesante Pues que es muy importante En lo audiovisual En la literatura También Pero lo audiovisual La representación De personas De mujeres Y de personas Del colectivo LGTBIQ Que no cumplamos Con el criché Siempre del drama O la promiscuidad O la que se suicida O la que está siempre triste O la persona Que solo está atravesada Por esa trama Es como las gordas En las películas Y en las series Solo hay una gorda Y hace de gorda No le pasa nada No tiene otros problemas No tiene otros intereses No tiene otras ilusiones Pues con la gente Sobre todo con la gente LGTBIQ También pasa lo mismo Que eres como bollera Todo el rato Y sin embargo Cada vez más Hay películas y series Donde hay gente Que hace otras cosas Pues empezando Por la más Basiquita Y super mainstream De Heartstopper Que es una tontería O sea No es una tontería Quiero decir Que es una tontería De historia romántica De dos chicos Que se enamoran en el instituto Pero que a mucha gente Nos ha dado envidia Decir Madre mía Ojalá hubieran dado esta serie Protagonizada por bolleras Cuando yo iba al instituto Y que hay una persona trans Que hace cosas en la vida Aparte de ser trans O sea Y así En mogollón De cada vez En más series Y en más películas Y yo El otro día en esta charla Que os digo Me pareció super interesante Eso El decir Esto no se termina nunca A mí me vais a tener que echar Ya lo sabéis ¿A qué no cerramos Lucho? ¿Ale, Danchu? Hola Hola Oye, una pregunta Dime ¿Por qué hacen tantas leyes Y tanta parafernalia Y todo sigue igual Y el patriarcado sigue así? Ay, que La pregunta para acabar Esta podía haber sido para empezar Bueno, vamos a ver Si se lo cuenta a la gente Y a ver si Si salimos para arriba Con esta ¿Vale? Vale Venga, muchas gracias Madre mía Dice ¿Por qué hacen tantas leyes Y tanta parafernalia Y el patriarcado sigue igual Y nada cambia? Pues yo le respondería Que Por un lado Como decía Sata Sakur Nunca en la historia Ha sucedido Que un grupo oprimido Conquiste sus derechos Por la benevolencia De los opresores ¿Cómo era esta Sata? Hay que buscarla Y que venga un día A darnos una charla Y luego Porque yo creo Que todas las que estamos Organizadas en el feminismo Sabemos Que los marcos legales Son importantes Que las políticas Son importantes Y que le ponen nombre A cosas Y que nos dan espacios Que nos dan Espacios para respirar También Que nos dotan A veces de recursos Pero que en realidad El cambio Se hace Poniendo el cuerpo En la calle Peleando Como han hecho Todas las que vinieron Antes que nosotras Y como nos toca A nosotras hacer ahora Y como espero Que tengan que seguir haciendo Pero por poco tiempo Las que vengan después Pero yo creo Que todas tenemos claro Que Pues que Que hace falta Mucha lucha Mucho poner el cuerpo Y mucho Ser agentes del mal ¿No? En nuestro curro En nuestra casa En nuestra familia En nuestros espacios De militancia En nuestros espacios De ocio En todos los sitios Te van a llamar pesada Pues mira Ya lo sé No pasa nada Tampoco hace falta Ser pedagógica Todos los días Pero que yo creo Que cada vez más Estamos ¿No? Estamos como entendiendo Que no estamos solas Que somos cada vez más Que todos los ámbitos Son ámbitos de cambio Y que cada una Trabaje donde trabaje Milite donde milite Estudie donde estudie Y se mueva donde se mueva Tiene una capacidad De transformación Muy grande Individualmente Pero es que esto Resulta que es colectivo Entonces cuando nos juntamos Nos organizamos Nos articulamos Y ahora voy a decir Una cita de José Martín Aunque os quedéis aquí muertas Y se vaya a caer algo Un poco Si cada cual hace Lo que le corresponde Seremos invencibles Y que yo creo Que lo dejamos aquí ¿No? En plan ahí Superéntico Para que luego digan No, ¿eh? Habías a las hambres Pues mira José Martín no Bueno Igual sí Que igual ahora me contáis algo Pues nada Queridas Vamos a darles un abrazo Virtual a todas las que nos están viendo En Instagram Twitter Y Facebook Y Youtube Y yo que sé Y os damos un aplauso A las que estamos aquí Para que veáis que hay gente de verdad Es que ricasco a todas Es que ricasco a Avila Por dejarnos siempre Bueno, dejarnos no Porque es que es nuestra casita Y así la sentimos Es que ricasco a Lucho y a Yurgi Que nos han cuidado muchísimo Como siempre Y nos han puesto estas luces Que espero salir monísima Y os digo una cosa El 30 de noviembre Es la próxima ¿No, señoras? 31 30 A ver El 30 31 Bueno, chica Pues el 30 El 31 Noviembre no tiene 31 O sea que el 30 A ver El 30 de noviembre Es el próximo A Lucho Con público Aquí en Vira Y con una pedazo De sorpresa Que no la puedo decir Porque si no No sería sorpresa Pero vamos Yo voy a venir Bueno, es que ricasco Si es magia